Estimada comunidad migrante de los Estados Unidos, tengo que ser enfática en darles esta información. El día de ayer, la canciller Gabriela Sommerfer dio declaraciones diciendo que efectivamente habían empezado las negociaciones para el TPS, pero en este momento todavía el TPS no ha sido aprobado. Por esa razón, desde mi despacho en la Asamblea Nacional, he solicitado a la cancillería que me envíen la documentación formal en la cual se solicita ya las negociaciones con el gobierno de los Estados Unidos para que nuestra comunidad sea beneficiada con el TPS. Es importante también informarles que las primeras acciones que se tomaron para las negociaciones del TPS se dieron desde la Asamblea Nacional y desde el despacho de su asambleísta, Mónica Palacios. Desde el primer poder del Estado, se exhortó de manera inmediata para que el presidente empiece a trabajar con los migrantes. Aquí les cuento cómo inició y cómo está hasta este momento el proceso de negociación del TPS. Para terminar este mensaje, estoy sumamente preocupada por las declaraciones de algunos líderes comunitarios y de algunos influencers que han desinformado a la comunidad diciendo que el TPS ya está aprobado. Como les digo, hasta el día de hoy no lo está, así que por favor guiémonos e informémonos de cuentas oficiales de la Cancillería, de la Asamblea Nacional y de mi despacho. Para que el TPS sea una realidad para toda la comunidad migrante de los Estados Unidos, sigamos trabajando en conjunto.